El presidente Enrique Peña Nieto indicó que en lo que va de su administración, la capacidad de los puertos mexicanos se ha duplicado y se ha logrado revertir la saturación que tenían en el 2012. Nuestros puertos tenían una capacidad de 260 millones de toneladas al año. Esa era la capacidad que tenían nuestros puertos. Nos propusimos duplicar esa capacidad, llegar a 500 millones de toneladas en el manejo de nuestros puertos. Los puertos se miden por millones de toneladas que manejan o por el número de contenedores que se manejan. México actualmente es el tercer país de América Latina que maneja mayor número de contenedores. El primero es Brasil, con 9 millones de contenedores. El segundo es Panamá, con 7 millones de contenedores. Y el tercer país es México, con 5 millones de contenedores. En la inauguración de la terminal especializada de contenedores 2 del puerto de Lázaro Cárdenas, el Ejecutivo Federal destacó la importancia de estas inversiones. En próximos días habremos de dar banderazo a eso que ya tenemos hoy en el marco legal, pero que es el arranque precisamente de estas cuatro zonas económicas especiales. Lázaro Cárdenas y el municipio de Unión, acá en Guerrero, son parte precisamente de esta región que habrá de tener un impulso y un crecimiento económico muy importante en los próximos años. Por su parte, el primer ministro de Dinamarca, Lars López Rasmussen, quien realiza su primera visita de Estado a México, se pronunció por la creación de puentes y no barreras. Aunque nuestra historia es diferente, señor presidente, México y Dinamarca siguen compartiendo valores fundamentales importantes. Ambos insistimos en que el libre comercio entre las naciones puede crear más riqueza para todo mundo. Debemos destruir las barreras al comercio. No debemos construir nuevos muros ni barreras. Porque no se trata de un juego sumacero, sino que tiene que ver con darle a todo mundo, a todo mundo la oportunidad de ganar. La terminal especializada de contenedores 2 en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, contó con una inversión de más de 7.400 millones de pesos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.